Que bueno gente como estan? Espero que esten muy bien Mi nombre es Jonathan Roberto Y este es mi primer video No, no es cierto, es pura mamada Que bueno gente como estan? Yo soy Johnny Locote, 624perros Ya se las saben Y pues bueno, yo se que todavía no hago un nuevo intro Ya que pues Decidí cambiarme el nombre Pues no puedo seguir usando el mismo intro Que si lo podría seguir usando Pero osea No es lo correcto, saben? Si ya me cambié el puto nombre Es mejor hacer un nuevo intro Eso es lo que yo pienso Es lo que yo creo que es Mejor para todos Y para el canal Así que por eso no hay puto intro Pero ya estoy trabajando en eso Ya llevo un pedazo Solo faltan algunas tomas que quiero ponerle Algunas cosas Para que quede chingo en ese intro Pero bueno Ahora si vamos a empezar con este video El día de hoy Pues no sabía que contarles Les iba a hablar sobre mi barba Ven que les había dicho en mi instagram Y si tu no me sigues en mi instagram Alto la estoy dejando Johnny Locote perros Siempre subo pendejadas Siempre subo historias muy idiotas Las subo mas en mi facebook Verdad? En mi instagram también subo luego cosas Muy pendejas El caso es de que hoy les voy a contar Una historia Vaya Este Que me paso justamente El año pasado Y este año Me paso dos veces la misma situación Y tuvo que ver con un maestro Vaya Y Les voy a contar El por qué Ustedes ya vieron en el titulo Como se llama esta mamada Creo le voy a Voy a ver si El mi yo del pasado La tina El mi yo del futuro Y la tina A ver como se va a llamar este video Pero Yo tengo idea Que lo voy a poner como de Me peleé con un maestro Casi me peleó con un maestro Una mamada Si lo voy a poner Ustedes ya están viendo Como se llama el video Pero bueno Trata de eso De como casi me doy en la madre Con un maestro En dos ocasiones La primera fue en segundo De secundaria Yo era nuevo Vaya Como ustedes sabrán La mitad de segundo Me cambié a otra secundaria Y pues este En esa secundaria Pues Todos son muy problemáticos Inclusive los maestros Pero hubo una ocasión En que a un morro De mi salón Este Todo pendejo Le habían Quitado sus galletas No unas Putas galletas X Pero le habían Quitado sus galletas Al morro Y el morro Pues andaba por todo el salón Buscando sus galletas Pero Lo que a mi me emputaba Bueno lo que me emputó Fue de que el morro Nunca Yo nunca escuché En algún momento Que Pasara Y dijera Oye Puedo ver tu mochila O algo así O sea que Te avisara Que va a abrir Tu puta mochila Para Revisar Si no estaban Esas pinches galletas Y era como A mi me emputa Que hagan eso Que agarren mis cosas Sin pedir permiso Me emputa Me zurra Cabrón Yo se que yo a veces Lo hago Pero con mis hermanos O algo así Pero de que yo agarre Y yo este Habrá las cosas De alguien más O agarre las cosas De alguien más Jamás en mi vida Lo he hecho Jamás Y no lo podía hacer El chiste es de que El morro agarró Y empezó a abrir Empezó a abrir las mochilas Así todo Así de Y a nadie le dijo Oye la puedo abrir Y yo estaba viendo Y yo dije A la verga Conmigo te vas a ir A la verga Y yo si le hablaba Llegué y le hablé Chido al morro O sea Yo cuando entré Pues le hablaba chido Pero a mi Por más que seas Mi amigo de esas mamadas No No van conmigo Eso me caga Pero el chiste es de que El morro agarró Y pues este Cuando llegó a mi mochila Yo todavía Esperé Y que si a mi me dices Va cabrón Este Pásame tu mochila Por favor Déjame revisarla Sin pedos Pero agarró Bien verguero Y la alzó Y empezó a revisar Y yo nada más agarré Y pues güey No mames Me la pela Agarré Y jalé mi pinche mochila Y se la quité de las manos Y le dije Estás pendejo Güey Tú no vas a revisar mis cosas Vete a la verga Y estábamos en clase Evidentemente Este Y pues El maestro se enojó Por lo que yo empecé a gritar Y el maestro empezó a decir Ay que Tú las traes O qué O por qué no dejas que revisen tu mochila Y yo a mí me emputó eso Yo le dije No No es que yo las tenga Sino que simplemente Tiene que respetar Y pedir las cosas Por favor A ver usted Traiga su pinche maleta Y así le dije Traiga su pinche maleta Y que revise A ver si no están ahí las galletas A ver si No le A ver sin su consentimiento Que revise sus cosas A ver si le va a parecer igual Y el maestro nada más me dijo A poco si muy Muy así Y le dije Muy así de qué O sea Que porque yo no soy dejado Como ellos demás Tengo Estoy mal yo Yo sé Yo sé qué puede hacer Y qué no me puede hacer Y no tiene derecho A revisar mi mochila De esa manera Si yo quiero Se la doy Y si no No Y yo no tengo nada Y se la abrí en sujeta Al maestro Y pues Evidentemente Yo no tenía nada Y el maestro me dijo Nada te sientes muy acá Tú o no Y le dije Si La verdad es que si No me siento lo que no soy Pero no Pero no soy No me dejo de nadie Ni mucho menos de un maestro Y quiere comprobarlo Yo Yo lo espero Cuando quiera Y todo así como de Uh no mami Y el maestro Buscaba con qué Y con qué Con qué Decirme de cosas Con qué Contradecirme Pero simplemente Lo dejé callado Y me dijo Ah ya vete a sentar Le dije si Porque de seguro Ya le di miedo Por eso me manda a sentar Y yo en mi mente Estaba de puta madre O sea Fue en un momento Así de explosión Por el pinche maestro Metiche Porque simplemente Pues güey Al morro que le cuesta Pedir este Oye güey Déjame Este revisar Si Déjame ver No paro Nada más Para pues quitarme la duda Y así con todos Fue agarró Y de verga Abrió su mochila Pero a mí Me la peló Lo mandé a la verga Simplemente Lo mandé a la verga Y al maestro Y al maestro Me seguía diciendo Y ya en un cierto punto Pues yo ya marté Y le dije Pues como vea Lo que quiera Y yo lo reté Lo reté a unos putazos Valiéndome verga Aunque me dieran la madre Me valía verga Lo reté a unos vergasos Y el maestro Nada más Se quedó callado Y se fue a sentar Y ahí Yo me senté Dije Pues a la verga Ya se cayó a la verga Y en eso Pasaron como cinco O seis minutos Más o menos Y me mandó a hablar Me dijo Puedes venir por favor Pero ya Más bajado de huevos Y así el maestro Y yo dije Sí ¿Qué pasó? Me dijo Este A mí no me gusta Que tomen esas actitudes Y tú sabes Que yo soy un maestro Y no te puedo hacer nada Y me dijo Por favor No quiero que se repita esto Yo no quiero problemas contigo Tú eres un buen alumno Y así Y yo le dije No Pues problemas Pues usted los buscó A lo tonto Porque yo En ningún momento Le faltó el respeto a usted Ni insuine Ni insuine Nada para usted Simplemente Este Yo Pues estaba relax Y pues yo No voy a dejarme Como los demás Que si se dejan Y Usted no quiere Problemas Pues no los busque Porque a mí no me importa Pegarlo al maestro Y se lo estoy demostrando Ahorita Y ya total Me dijo Bueno Entonces que ahí quede Como si nada Como si nada hubiera pasado Y así Le dije Sí está bien Por mí no hay problema O sea X Y ya Y después Pasó Pues Un tiempo Eso fue en segundo Después Volvió a pasar La misma mamada En tercer año No No lo mismo De las galletas Pero O sea Fue otra vez Un problema Con el maestro Y esta vez Fue nada más Por Pues Ahora sí Yo fui el verguero Porque yo estaba Echando desmadre Con mis compas Y así Y pues el profesor Se emputó Y me empezó a decir Que yo me sientía Muy acá Y así Y le dije No me siento lo que no soy Pero no soy dejado De nadie Y le volví a decir lo mismo Que yo no me iba a dejar De nadie Y que si le quería calar Que le calara Y me empezó a decir Nada Que tú te sientes muy gallito Que tú puedes con todos Y así Le dije No Pues tal vez No podré con todos Pero de que No se van limpios No se van limpios Yo sí quiero Los receto A todos ustedes Porque habían Unos morros Castrosos De mi salón Y hago uno de ellos Va a comentar En este video Porque siempre Está pendiente De mis rolas Pero el caso Es de que Empezó a decirme Las mismas mamadas Y yo le dije Exactamente lo mismo Y ahora sí Le dije lo mismo Pero en un tono Más cabrón Como de aculeros De aculeros Y yo además Estaba esperando A que se amputara Y me quisiera Llevar a la dirección O algo así Pero no Igual el maestro Como siempre puto Me empezó a amenazar Que me iba a reprobar Si seguía de verguero Y yo le dije Repruébeme Y yo lo reporto Por querer agredir A un alumno Y por amenazarlo Con Con como se llama Con Con afectar Su calificación Simplemente Porque le caigo mal Porque al maestro Le caía mal Le caía mal Y siempre Con cualquier mamada Me quería Hacer algo el puto Me quería reprobar Que no me iban a dar papel Que porque su materia Se le iba a deber Y así Mira pito puto Segundo semestre De prepa Puñetas A la verga Si me estás viendo Eching a tu madre Pero bueno Esa es la pequeña historia Rara No sé Rara De como Casi me agarro A vergazos Dos veces Con un maestro Pero o sea No crean que nada más Fue de verbo Y así O sea Estábamos cara a cara El culero De Suelta el primero Puto Suelta el primero Yo nada más Estaba esperando Que me dijera algo Que me hiciera amputar O me soltara un putazo Para valer Verga Pero pues Es pinche más Un puto Pero bueno Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado Saben que si les gustó Me pueden regalar Un gran like No les cuesta nada Es absolutamente gratis Tampoco suscribirse Piquen al botoncito De aquí abajo Si es que este canal Les desagrado Y si no Pues ni modo Este Pues no vean los videos Y pues bueno Gente Les quiero recomendar Mi canción Que subí Hace Dos semanas Tres No sé cuánto Pero vayan a escucharla La neta Me esforcé mucho Y pues está chingona Ya casi llega a 100 vistas Y es algo bueno Para mí Habla de que pues Fue un trabajo Pues bueno Normal Vaya algo tranquilo Para los suscriptores Que tiene el canal Pues es algo bueno Las vistas que tiene Y pues este Si los que no saben Que canal es Se llama SorryJMRAP Aquí en la descripción Se los voy a dejar Porque no me acuerdo Cómo poner las plantillas Finales y todo eso Y pues bueno Espero que tengan Un feliz año nuevo Un Un buen inicio de año Que cumplan todas sus metas Los estaré viendo Tal vez en uno de esos días Primero Segundo Tercero Cuarto No sé qué día Voy a subir video otra vez Este video lo grabé Porque tenía este ratito libre Siempre estoy libre Nunca hago nada Pero en este ratito Pude Grabar Porque no hay ruido En exterior No hay alguien Que me moleste O sea Mi familia se me apoya Con los videos Pero pues luego Es un poco complicado Porque pues hay un bebé Y todo eso Pero bueno Dejenme unos de rollos Cuídense Los quiero mucho Que tengan un feliz 2020 Y pues bueno Yo lo estaré viendo En otro video Así que nos vemos Yo soy Johnny Locotes 624 Parro Ya se la saben Au Que hubo Bye Yeah Au No hay ruido No hay ruido No hay ruido No hay ruido No hay ruido